bienvenidos a gloria en total hoy vamos a tratar a tratar un tema que me preguntan mucho y es con qué trapeo no solamente yo sino con que se trapea porcelanato con que se trapea mármol con que se trapea granito y este tip les sirve tanto para pisos como para mesones con este producto los pueden limpiar entonces hoy vamos a trabajar dos productos y uno de ellos es el producto estrella en mi casa que ustedes ya saben desde hace cuatro años es el frotes o más tiempo pero desde que llevo el canal este producto es maravilloso es colombiano eso sí les tengo que decir ya lo traen algunos países pero en esencialmente es de colombia entonces por ahora las de méxico no lo hay en méxico pero ya les voy a dar la opción para mí ustedes saben que yo siempre trato de tenerles alguna opción donde lo consiguen en las tiendas de acá porque sí que me lo van a preguntar en almacenes éxito en carullas en con center todo lo que son tiendas soy más bueno ahí está el frontex también lo tiene dollar city y creo que algunas veces sale en catálogos de revistas de estas de nueva venta y ese tipo de cosas bueno pero no siempre vamos a empezar con pisos de mármol y porcelanato perdonar un poquito los sonidos externos porque acá en el techo tengo unas palomitas que hicieron nido y los vecinos están haciendo arreglos bueno sí las que tengan pisos de porcelanato y mármol esto es lo mejor que hay porque esto es 100% biodesgradable o 99.9% es un producto natural que también viene de extractos vegetales no le hace absolutamente nada malo al piso ni de mármol ni de vitrocerámica ni nada de esas cosas es más en ninguna superficie la daña ni el aluminio ni el acero ni lo oxida absolutamente advertencia es un producto que se usa y se debe de retirar o sea tú puedes dejar desmanchando o haciendo sus procesos cierto tiempo pero al final siempre lo debe retirar listo el despercude desmancha desengrasa listo prenda superficies y tejidos y lo dice perfectamente y es vivo que eso es muy importante bueno qué vamos a hacer para estos pisos de mármol y estos pisos de porcelanato como este es un producto que despercude desmancha y desengrasa pues lo primero que ustedes deben hacer es tratar de lavar el piso con este producto para que para quitarle manchas y para desengrasar ahora manchas que no les salga pues porque ya las dañaron porque ya les echaron un hipoclorito o les cayó un químico muy fuerte cuando haya una mancha apliquen esto es una crema acá esto tiene el dosis do la tapita se me olvidó la palabra que dosifica para que ustedes saquen la medida exacta es una crema entonces si su mármol está manchado en una zona supongase que esto fuera mármol de acá pues además yo trato de dejárselo un rato una dos horas no tiene problema y después restriego con una esponja que no sea abrasiva porque él ya tiene tenso activos que hacen que el producto mismo como que saque esa grasa y el molde entonces si tienen alguna mancha pues déjenselo encima un rato y después restriegan con la esponjita suave de la cocina incluso el tarrito que viene en crema trae la esponjita arriba listo bueno como hacen para trapear el piso y desengrasar para que no lo tengan que aplicar así pues como envío lo van a llenar su recipiente en agua caliente o tibia o caliente que queme no tibia para que esta crema se pueda diluir ella no se diluye muy bien en agua fría pero en agua tibia así entonces ustedes van a añadir un chorro generoso van a llenar de agua tibia y con eso van a trapear toda su casa listo las que tienen marmo porcelanato las que tienen granito las que tienen piso de baldosa de cerámica normal todas lo pueden hacer porque esto va a quitarles ese mugre y esa capa de jabones y de cosas que ustedes han utilizado a través del tiempo terminaron de trapear con esto ya deben de trapear con agua totalmente limpia porque el producto siempre debe de quitarse que si lo dejó seis horas que se me olvidó que no pasa nada no les baña del piso pero la recomendación es que es un producto hay que quitarlo o sea uno no se echa un jabón en la mano y se lo deja uno se lo quita listo entonces traten de quitárselo y si tienen alguna mancha lo pueden dejar un rato mientras él actúa después restregar listo van a trapear con agua limpia y lo van a quitar del piso totalmente que hago para que el piso el piso les va a ir adquiriendo brillo porque va a quedar limpio pero para que esos pisos de porcelanato de mármol de granito de incluyendo los mesones lo mismo pueden hacer con los mesones pues van a trapear diariamente ya esto no lo van a hacer diario esto cada 8 cada 15 días cuando ustedes vean la casa como que necesita con el famoso jabón de baño jabón para ustedes lavarse el cuerpo que marca la que ustedes quieran yo cual uso acá en mi casa pues el que me trae mi esposo en el mercado que es uno que venden de uno de avena pero el que quiera si es más barato mejor que rosado que es azulito que es verde no importa entonces las de méxico que no tengan el desengrasante pueden utilizar el jabón de baño como lo van a utilizar para desengrasar van a enjabonar su trapera muy bien que les quede espumosita y con esa trapera bien enjabonada van a trapear toda la casa después ya lavan la trapera y con la trapera limpia pues van a trapear como van a utilizar el jabón diariamente no es que diariamente tengan que enjabonar el piso por ahí cada ocho días le hacen como la quitada de la grasa pero si cuando ustedes las que tienen sobre todo el piso de mármol y el piso de vitrocerámicas que se llama esta que brilla mucho van a lavar su trapera siempre con este jabón para que nunca la trapera les llegue les lleve ningún químico al piso no trapeen con hipocloritos con peróxidos con vanis con nada lo que es vitrocerámica mármol y granito no absolutamente no solamente frotes jabón de baño y hay otro producto que por ahí es en los en vivos se los he recomendado pero ese será tema de otro vídeo listo por ahora esos son los dos productos para ustedes que tengo un manchón en mi mesón de la cocina de mármol que que hago pues aplica le frotes se lo dejas un ratico puede ser una hora puede ser media hora puede ser cinco minutos y después restriegas con tu esponjita de la cocina con que limpias el mesón con esto le puedes quitar la grasa pero siempre hay que quitar el producto el producto no es para que brille es para que limpie para que desmanche y ya le puedes ir dando capas con el jabón de baño porque él va dejando como una grasita el jabón que es lo que hace que vaya cogiendo brillo el piso al quitarles ustedes la grasa a sus pisos pues lógicamente los pisos van a brillar más este es el mejor anti grasa que hay en el mercado aquí en colombia como les digo las de méxico utilicen el jabón de baño ustedes dicen ah no es que nosotros no tenemos producto el jabón de baño no va a servir tanto les aseguro que les sirve y que esos pisos les van a quedar hermosos no 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 cambiaste de canal esta es una propaganda estos son otros vídeos que tú puedes encontrar en mi canal tenemos una serie súper especial de cómo lavar y hemos lavado todo tipo de ropas y desmanchado de la manera más fácil porque aquí en gloria en tu hogar todo todo es súper fácil ahora me preguntan con qué líquido trapeas tú diariamente tenemos un vídeo de tenemos varios vídeos de la trapera tenemos uno de cómo dejar la trapera blanca como desmancharla y en ese vídeo al final les muestro en qué mezcla yo a veces la o mi trapera para desinfectar el piso y para y para que me permanezca blanca sin tener que estarla desmanchando tan seguido ese vídeo se los dejo acá en la i o abajo en la caja de información o me preguntan por ese es el primer vídeo que tenemos tenemos otro vídeo donde les enseño qué hacer cuando la trapera es nueva y no es de microfibra porque ellas traen como una especie de pega entonces si tú la vas a usar inmediatamente ella no te no te no moja bien el piso como con él no escurre bien ella es como pegajosa y tienes que quitarle esa pega que trae si es trapera nueva también ese vídeo está en el canal y se los dejo acá en la i o abajo en la caja de información todo sobre la trapera y van a encontrar y ustedes dan clic y listo ahí los van a ver con que se trapea diariamente ya estamos hablando de pisos de baldosa normal de baldosa de esta que tengo acá en el lavadero que no es vitrocerámica ni es mármol ni es granito pulir con que el atrapeo normalmente mi trapera ya saben que la desmancho con jabón de baño y para el uso diario agua tibia o agua fría y peroxido de hidrógeno esto es lo que yo uso diario y trato de usarlo el que venden de ropa color en otros países van y ropa color si es el polvo debe ser agua tibia para que se diluya fácil con eso trapeo los pisos de lo puedo hacer con esto y me quedan divinos si con esto normalmente los lavo por ahí cada mes y ya el trapear así diario es con esto para no aplicarles este tipo de productos que dan aroma al piso que ya ustedes saben que a mí no me gusta dígase fabulosos no sé cómo los llamen pinoles cresopinol no sé a mí no me gusta entonces trato de buscar estos y me gustan los que dicen ropa color porque traen aroma para que cuando yo vaya a volver a trapear no sienta como ese olor a huevo que gloria entonces siempre el flote no tengo que usar con agua tibia no él le sirve perfectamente con agua fría pero si ustedes quieren coger un poquito y disolverlo en agua pues debe ser con agua tibia esto le sirve para limpiar computadores madera mesas esto para lavar los tenis en la lavadora si es para potenciar pues el jabón traten de usarlo diluido en agua tibia antes de aplicar de mezclarlo con el jabón no tiene problema lo pueden mezclar con cualquiera de esas cosas excepto con hipoclorito o con peróxidos o sea traten de con el jabón de lo pueden mezclar no hay no hay problema con el jabón de lavar ropa lo pueden mezclar es súper súper bueno cuando laven la ropa para quitar manchas en los cuellos bueno pero todo eso lo vamos a ver acá en el canal y ya hay muchos vídeos donde he trabajado con el frotes entonces empiecen a usarlo y me cuentan cómo les ha ido recuerden que los lunes tenemos en vivo en acá en el canal a las tres y media de la tarde por acá ustedes al final van a parecer como de la nada unas mini pantallas así les voy a dejar los otros vídeos del trapero por si ustedes no se lo han visto para que le den clic y pasen a verlos si les gustan estos vídeos regálenme en su like déjenme los comentarios abajo en la caja de información o de comentarios en la cajita de comentarios pregunten lo que quieran y no olviden regalarme su like recuerden que esto es gloria en tu hogar un beso chao